Con el fin de buscar una solución a los problemas que se presentan en el seno del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se convocó a una reunión. El Comité por Reactivación del Cantón citó a cada uno de los y las regidoras a la cita. Sin embargo, a la reunión solo se hicieron presentes cinco concejales. Se trata de Freddy Barrantes, Roy Mora, Wilbur Ureña y Kelly Jiménez, quienes se subieron durante toda la actividad. También se hizo presente el concejal Gilberto Monge, pero luego se ausentó de la reunión. La discusión entre los miembros del Consejo se dio y al final no se llegó a ningún acuerdo o bien alguna solución que era el objetivo de la reunión. Profundamente, no dolidos, sino indignados por la actitud del Consejo Municipal, pero a ellos les bala. Simplemente es como un poco de agua que cae y sigue caminando. Ellos no escuchan a la gente. El ego de ellos es tan fuerte que difícilmente van a cambiar de actitud. Hoy lo vimos con cinco compañeros, bueno, algunos con una actitud un poco más positiva que otros. De 18 llegaron cinco. Ya solo por ahí, por solamente el hecho de haber aceptado o no haber aceptado la convocatoria, ya se dice mucho de la intención del resto de los regidores. El Comité de Proactivación está conformado por representantes de diferentes organizaciones y la molestia se hizo presente por la no presencia de muchos regidores. Sabemos que tenemos un Consejo Municipal inoperante, un Consejo Municipal que está cada día haciendo las cosas de tal manera que la gente se desencanta más de ellos. Yo no sé qué va a pasar en la próxima elección de regidores municipales, si a nivel nacional el abstencionismo es del... ¿Faltan dos años, don Miguel? Faltan dos años que podrían aprovechar ellos para tratar de limpiar su imagen, pero no lo van a hacer. Dentro de dos años, si las cosas siguen como están, que creo que van a seguir como están, aunque vamos a hacer algún otro esfuerzo, muy probablemente la comunidad, no sé, un 50% de la comunidad no va a ir a votar. La semana anterior, tanto la Cámara de Comercio de la Región Brunca como la Unión de Productores Independientes y Asuntos Varios, UPIAB, enviaron cartas al Consejo para que rectifiquen su comportamiento. A este llamado se unió el Comité, que espera que la situación se controle, de lo contrario analizan la posibilidad de solicitarle la renuncia. Ayer fue la Cámara de Comercio, ayer fue la UPIAB la que se quejó, hoy es el Comité por reactivación del Cantón de Pérez Ceredón que hace un llamado que no es atendido. Bueno, mañana podría ser que estemos llenando las barras de la sala de sesiones del Consejo Municipal, ya no pidiéndoles, sino exigiéndoles que pongan su renuncia. Yo creo que a ese nivel vamos a tener que llegar.